They call you Cry Baby, Cry Baby But you don't fuck you, can't Cry Baby, Cry Baby So you laugh through your teeth Cry Baby, did you just let them drown Man Cry Baby es uno de mis álbumes favoritos de 2015 Esta mujer, yo todavía me acuerdo como si fuera ayer Yo no sabía de su existencia, no sabía de nada Pero de un día para otro, toda la gente en Twitter y redes sociales Estaba hablando de su álbum Cry Baby Yo no sé cómo lo hizo, no sé cómo logró controlar el mundo de esa forma Pero de repente todo el internet Cry Baby, Cry Baby, Cry Baby Todos los youtubers, todos los influencers Toda la gente con muchos seguidores en internet Todos hablando de Cry Baby, o sea Cry Baby llegó para dominar en 2015, se la rifó Todos los visuales de ese álbum fueron cosas serias Los visuales, güey, yo reaccioné a varios videos de eso Creo que no reaccioné al álbum No me acuerdo la verdad si al álbum lo reaccioné en video O si lo escuché primero antes Creo que lo escuché antes Se me hace que cuando salió el álbum yo todavía no grababa reacciones Y pues creo que solo me tocó reaccionar a algunos videos de ella Tal vez las reacciones estén por ahí en YouTube Pero ya fue hace mucho tiempo eso Yo siento que tengo un montón de tiempo sin reaccionar a nada de Melanie Martínez Porque bueno, pues tiene mucho tiempo sin sacar nada 2015 fue Cry Baby y hasta ahorita 2019 tenemos K-12 Un álbum, película, que no sé qué Que como un cagadero, que todo el mundo quiere que reaccione a la película también Pero yo no sé cómo va a ser eso Yo nunca he reaccionado a una película Tengo que investigar cómo se hace esa onda O si este video tiene buen recibimiento de ustedes Y tiene de que vistas y likes Si gente que está interesada en que yo investigue cómo hacerle para reaccionar a la película Pues no vamos a hacer eso De momento vamos a reaccionar solamente al álbum Son 13 canciones, bitch 13 canciones Incertidumbre está por todos lados Mi primera pregunta después de escuchar Cry Baby fue ¿Cómo va a continuar eso? ¿Va a continuar con el tema de los niños después? El carrito de las nieves Muy apropiado que pase el carrito de las nieves Mientras reacciono a Melanie Martínez Entonces si yo tenía la duda si Cry Baby iba a ser un concepto Que se iba a mantener para el primer álbum o más Y el segundo álbum iba a ser otra cosa Yo no sé si en este álbum sigue más o menos con ese tema No sé si el personaje de Cry Baby sigue trascendiendo Tengo muchas preguntas, estoy muy intrigado Saben que en este momento me voy a poner mi collaresito Para empezar a reaccionar al álbum porque ya No tengo idea de qué significa K-12 Vamos a ver qué pedo con este álbum, bitch La número uno se llama Wheels on the Bus Las ruedas del autobús O sea, ya empezamos como que sí Estamos viendo, bitch 1, 2, 3, a ver Ok 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 It's coming off, bitch Por eso me gusta ver a mí, wey Ok, ok Ok, fue un buen intro Definitivamente continuamos con el tema de la infancia y todo ese trip Porque pues sí Estuvo interesante la canción Pienso que este álbum va a contar una historia Ok, mira, nada más viendo aquí la foto de la portada Que es como un edificio que dice K-12 Empiezo a pensar que K-12, K-12 Es el nombre de una escuela Ahí está el autobús de la escuela Y todas las canciones tienen como que el tema La siguiente canción se llama Pelea en la clase Class 5 De que el director La oficina de la enfermera El club de drama La mascota del maestro Receso O sea, todo el tema entonces va con la onda de que la escuela Ok, empiezo a entender Empiezo a darle forma a esto El número 2 Class 5 Vamos a ver qué onda, bitch 1, 2, 3 A ver It was the middle of a classroom The DJ wasn't looking Kelly had a fat ass And Joe was cooking I fell in love with him But he wasn't in my life Oh, bitch She was kissing Brandon I got to eat I just waited till Reese passed To make her pay I just waited till Reese passed Do I feel scared Should I give him a break Or feel this bad Daddy's shopping Call me for the throat For the throat Daddy, John mingle for the throat Ah, mirox si atona la pena Mirox si atona la pena Oh Oh Daddy, John mingle for the throat For the throat For the throat Daddy, John mingle for the throat Ah, me ha gustado Ah, me encanta And the one you love Call me a monster ¿Qué dijo al final? Class fight Ok Ok, literalmente en la canción Pues está contando una pelea en la clase Una class fight Está diciendo, güey, que a ella le gustaba un compa Pero que el compa andaba besándose con la Kenly Entonces la morra se encabronó y se peleó con la Kenly Y que el papá le dijo Ve por la garganta, mija Dale en la garganta Lo interesante aquí es la producción Y el beat y la música For the throat For the throat Es lo que me gusta de Melanie Siento que tiene letras como que un poquito perturbadoras Como intensas Pero los hace con una melodía de que For the throat For the throat Es un tipo de arte muy interesante Muy curado Me gustó la canción Vamos muy bien con este álbum La número 3 se llama The Principal O sea que el director O sea, se peleó Y como se peleó Lo llevaron al director Pues sí, ¿verdad? A ver Ok, bitch Holy fuck on Ok Empezamos fuerte ya A ver La música Oh, esa canción Oh, esa canción Oh, sonidos Oh, esa canción Básicamente se trata como de qué Del director Que abusa de su poder siendo director Y como que no las trata muy bien De eso se trata por un lado Pero pienso que en general La canción puede aplicar Para cualquier situación En la que alguien Se está enfrentando a alguien Que está abusando de su poder Porque eso pasa todo el tiempo No solamente con puestos de trabajo Hay gente que es abusiva, güey Entonces la canción esta me gusta Porque siento que puede aplicar Para muchas situaciones Siento que todos hemos tenido Una situación Por lo menos En la que alguien Se está pasando de lanza Y es como que, güey O sea, relájate un chingo, güey Este álbum me hubiera gustado En secundaria Cuando no me permitían Tener el cabello largo Y yo me rebelaba Me obligaban a estar De que súper fajado Con el cabello bien peinado Que con el cinto Con los zapatos bien boleados A mí me valía corto Y de hecho entre más me decían Más me valía Porque yo siempre he sido Complicado, güey Yo hago lo contrario Si me decían De que tienes que tener Cabello corto Yo nomás por darles en la madre Me dejaba crecer el cabello Si me estaban diciendo demasiado Que tenía que estar fajado Yo nomás por darles en la madre Me desfajaba No sean como yo No sean como yo Pero definitivamente Esta canción me hubiera gustado En aquellos tiempos Y hoy en día también está buena Me gusta la producción Me gustaron mucho los sonidos De la canción Está interesante La número 4 se llama Show and Tell Esto tiene una estrellita ahí Quiere decir que es como Que de las más famosas Eso me emociona Si a la gente le está gustando Esperemos que sea por algo Vamos viendo, bitch A ver Qué miedo los sonidos Me dan fobia a las escuelas Soy el único que le tienen Fobia a la escuela Escucho una bola de plebe Riendo, se voy a ir a la escuela Y me da, me da terror Güey Es una pesadilla esto ya Ya La verdad Que la habrá Es una ulterior early ¡Tello! Lusta que su since ¡Tello! Es unaución como un paname La sulfosa Èτο ¡ dzisiaj! ¿Estás escuchando? ¿Esto? L ya ¡Tello! Tnom ¡T lawsuits! Oh, bitch Ok, esta canción está interesante Me cuesta trabajo entender de lo que se trata realmente No sé de qué se trata Está llena de elementos interesantes y de letras que me dejaron en short Me gustó la letra, está interesante Pero melógicamente y en sentido de producción No ha sido mi favorita Creo que esta me dio medio igual Tal vez tenga que crecer más en mí Tal vez tenga que escucharla más O tal vez es el hecho de que no tiene un concepto tan definido como las otras tres Siento que las otras, rápido supe de lo que se trata Y de qué está pasando Bueno, esta me está costando más trabajo Pero tal vez una vez que sepa qué onda Ya que me expliquen ustedes O ya que investigue en internet Yo, pues tal vez me guste más La número 5 me intriga Porque se llama la oficina de la enfermera, bitch Ya que estamos en esto Quiero confesar que cuando yo estaba en secundaria Siempre decía que estaba enfermo Nada más para irme a la enfermería Y ahí me ponía a platicar con el doctor Porque era buena onda mi compa No sean como yo en la escuela, plebes No sean como yo Aunque a pesar de todo eso A pesar de todo Yo nunca en mi vida jamás reprobé una sola materia Ok Así que en ese sentido No sean como yo Yo era como que muy relajado Con las cosas que no tienen importancia Como mi cabello, pues Pero para las cosas que importan Yo era un niño aplicado Ok, bitch La número 5 se llama Nurse's Office Vamos viendo Está estornudando porque está enfermo Dijo donde floto Es una referencia a It Chapter 2 Pennywise getting that promo, bitch Time to float Mucha risa esas letras This bitch behind me is cutting my hair Profesora por favor Me puedo sentar ahí Es que esta perra detrás de mí Me está cortando el cabello Que procede La profesora bien madre Le dijo que no Se quiere ir a su casa La pinta es lo que está enferma Porque los niños la molestan Ayuda Vamos a regresarle a ese estornudo Porque estuvo muy on beat Muy perfecto el estornudo Muy perfecto Música Esto me gustó Esto me gustó mucho Esto me gustó bastante Creo que mis favoritos hasta ahorita Han sido Class, Fight Y Nurse's Office Esos dos Fue interesante esa canción Básicamente es lo mismo que yo hacía Cuando me quería salir de la clase Fingía que me sentía mal Y pues me iba a la oficina De la enfermería Completamente relatable bitch I relate to this shit Ok Aparte me gustó la melodía Y me gustó todo Me gustó la canción Mi parte favorita es cuando dice This bitch behind me Is cutting my head La número 6 Se llama Drama Club El club de drama bitch En mi escuela nunca hubo Club de drama Tristemente Yo era el niño Que necesitaba esas cosas Porque yo era el niño Que necesitaba meterse En las artes Al contrario Ahí me querían obligar A jugar fútbol Nada más porque soy niño Pero yo les dije Como un millón de veces Oigan a mi no me gusta El fútbol Entiendan eso No me gusta el maldito fútbol No me van a poder hacer jugar fútbol Aunque quieran Aunque quieran Me ponían de portero Porque si me ponían a correr Por la pelota Yo no corría Me dijeron Bueno vas a ser portero ¿Cuál era mi respuesta? Como protesta Me sentaba a un lado De la portería Así Y dejaba que me tiraran Todos los goles Todos mis compañeros Empezaban a enojar conmigo De que no pongan a Gerardo A jugar Por culpa de él Estamos perdiendo Todos mis compañeros de equipo Me odiaban Porque yo ni siquiera Lo intentaba Y yo de que pues ya ves Yo le estoy diciendo A mí me están obligando Yo no quiero estar aquí tampoco Pues yo que culpa tengo Si ya saben que al niño No le gusta jugar fútbol Porque lo obligan a jugar fútbol Pero mis protestas Nunca funcionaron realmente Porque me terminaron Reprobando el deporte Les dije que yo nunca Reprobado ninguna materia Y es verdad Nunca reprobé ninguna materia Solamente deporte Ni siquiera la cuento Porque es pinche deporte O sea quieren repruebar deporte Si me hubieran puesto a mí A jugar algo O hacer un deporte Que me interesara Yo lo hubiera reprobado Nomás reprobé Porque ellos querían Que a huevo Como soy niño Me tiene que gustar el fútbol Haganme el pinche favor O sea por favor Lo bueno que yo nunca me dejé Reprobé Pero que bueno Que nunca les di el gusto De que me vieran jugando fútbol A huevo O sea la verdad Porque esas son cosas Que no están bien O sea si les interesa Que yo haga deporte Si ese es el punto De la clase de deporte Que yo haga deporte Pues que me pongan a hacer deporte Pero un deporte Que yo disfrute hacer Es el punto El profesor viene a gusto De que mira Niños voleibol Niños fútbol Y él se quedaba comiendo mierda Toda la clase Y bueno ya como que me extendí Hablando de este tema Son mis traumas del pasado Mis traumas de la infancia Vamos a reaccionar A la próxima drama club bitch 1, 2, 3 A ver Me interesa el título Si lo que va a estar bueno En esta parte del título Son interesantes e bellas Ok Let me stop Let me stop Cuanto drama Ok Estuvo dramático el cuente ¡Police! ¡Police! Ok Ok Me gustó esa canción Otra que se agrega A mis favoritas Me gustó mucho Lo relatable que está Puede aplicar Para un montón de situaciones Puede aplicar Para un montón de personas Siempre que estés En una situación Que digas Wey que dramático Este compa O que dramática Esta vieja Aplica la canción Wey de que Wey yo nunca me suscribí A tu club de drama ¿Qué te pasa? Calabaza Y luego el beat Up for your drama Up for your drama Me gustó ¿Viste? Otra que se agrega A mis favoritas del álbum Tuvo buena Tuvo buena Ya sabía que me iba a gustar Desde el título Es una muy buena palabra Para un título Drama Drama cloud La número 7 Se llama Strawberry shortcake Vamos viendo Una, dos, tres A ver No tengo idea Que se va a tratar esta Ok Buenos anillos Ok La letra ya se la está rifando Preguntándome Por qué no me veo Como Barbie Dicen que a los niños Les gustan las cinturas pequeñas Bitch Great job Porque este álbum Soy yo La regañaban Porque tenía la falda Muy corta Y me regañaban Porque no me fajaba Porque tenía el pelo Muy largo Una vez me pinté las uñas Con leaky paper Corrector blanco Me pinté las uñas Yo de Karen Mira así Muy bonito Me pegaron una regañada De colegio Que bárbaro It's my fault It's my fault Just up with that string On top Don't always wanna face For a strawberry shortcake Oh, bitch Don't open down to crack Don't always wanna face For a strawberry shortcake So I'm stuck in my dress And I'm the best Bitch, qué poco la letra Me está gustando mucho esta Me está gustando mucho la letra Y creo que el strawberry shortcake No significa realmente Un strawberry shortcake That's my bad Bestia ¿Qué poco en esta letra? Está diciendo que es mi culpa Es mi culpa Porque yo le puse como que La cereza arriba del pastel Como que es lo que la gente dice Que las mujeres cuando se visten De que es sexis La gente empieza a decir Que es culpa de ellas Porque ellas están provocando A los hombres, güey Tiene una letra que dice aquí De que es mi error Porque nadie les enseñó A los niños a no tocar O sea Esta letra me está dejando calma Instead of making me feel bad For the body I, I, I Teach him to keep it And it's better to talk Bitch The boys wanna taste Of his strawberry shortcake ¿Qué buena letra? No, it's not bad No, I'm starting not to drive Bitch We have to stand Ok Que buena canción Que buena letra Y aparte la melodía También está buena Pero realmente lo que destaco De esta canción Es la letra Más que la melodía Y la producción Esta canción es de letra El mensaje que está dando Y transmitiendo con la letra We fucking stand Ok Me gustó mucho Se agrega también inmediatamente Mis favoritas en el álbum Gracias Melanie por esa canción Porque en verdad Me gustó bastante Gracias Me gustó bastante La número 8 Se llama Launchbox Friends Vamos viendo 1, 2, 3 A ver After that I'll ignore your ass Que poco Melanie Tiene una forma De escribir letras Con frases tan casuales De que Your ass Ignore your ass Son como letras Tan casualmente No formales Pero la letra Y la forma en la que entrega La letra Se siente como formal Se siente como que Cute Como lindo Pero esas letras Son muy ella Me encanta Que pedo Es el diablo Ok El efecto Que le pusieron a su voz En ese choro I don't look like Fucking 10 barbie Me encanta el efecto Me encanta el efecto Que le pusieron a su voz No 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 Estaba a punto de decirles Que mi parte favorita Era el No Y como que está de acuerdo Porque ya empezó a decir Muchas veces No 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 Ok, en esta me pasó todo lo contrario con la canción anterior También me gustó muchísimo, pero por motivos completamente diferentes Lo que realmente destaco de esta canción es la producción La melodía, la producción en sus vocals, en particular en el coro La voz que le hicieron en el coro No, oh, bitch We're done, la letra también está cool Mi letra favorita fue cuando dijo que De que vamos a ser amiguitos hasta las 3 y vamos a comer en el recreo Y después de eso te voy a pinches ignorar After that, I'll ignore your ass Me encantó, me gustó mucho Ok, y nos movemos a la número 9 La número 9, Orange Juice El jugo de naranja, el juguito de naranja Yo nunca fui un niño de jugo de naranja, la verdad Siento que no me gustaba, no me gustaba el jugo de naranja de chiquito Hoy de grande me gusta Pero vamos a ver qué onda pues, 1, 2, 3, a ver El sonidito de jugo Suena más como lluvia, como pipí Otra canción y una producción pasada de Danza Ok, otra canción más que se trata más que nada sobre la producción Para mí lo destacable de la canción estuvo en la producción Aunque la letra también tiene cosas muy interesantes Menciona cosas como la bulimia, otra vez menciona de que su cuerpo Siento que la canción tiene algún mensaje más grande que yo no entendí No sé realmente a lo que se refiere con Orange Juice El jugo de naranja tiene que ser más que jugo de naranja Tiene que haber alguna metáfora por ahí Metáfora que yo no entendí Háganme el favor de explicarme esta canción en los comentarios Por favor, porque me gustó mucho la instrumentalización, la producción, la melodía Toda esa onda me encantó Pero quiero saber realmente sobre qué es lo que está cantando específicamente Díganmelo La número 10 Esta también me llama la atención Quiero saber qué es lo que va a hacer con este concepto Se llama Detention La detención Ese es un concepto que yo solamente conozco por los programas gringos que he visto De que Hannah Montana, de que los programas de Disney y así de High School De que la escuela y que los regañan y los meten a detención No es algo con lo que yo esté familiarizado Porque en ninguna escuela que yo haya ido eso existía Nunca era posible como detención No era posible como mantenerte ahí más tiempo del que debías Se regañaban de otras formas Y creo que nunca lo hubieran aceptado a ningún alumno aquí Porque, no sé, en mi escuela siento que los alumnos éramos muy como Exigir nuestros derechos, ¿sabes? En especial en la prepa Nos querían mantener ahí en la escuela más tiempo del debido nombre Era huelga ¿Cómo se atreven a violar mi tiempo y mis derechos humanos de irme a mi casa? Que no sé qué No, en mi escuela no se hubiera podido Pero creo que eso es algo que sí hacen en Estados Unidos Los meten a detención No sé si en otros países o escuelas también Tal vez nomás era mi escuela en la que no, yo no sé Pero nunca he escuchado aquí en México que eso ocurra Así que, es un concepto desconocido para mí Solamente sé que se trata de que te portas mal en la escuela Y te mantienen ahí como que detenido Así que vamos a ver qué hace Melanie Martínez con ese concepto Una, dos, tres A ver El intro me gusta ya Está interesante el intro Los sonidos del intro, güey Se ponen cada vez más interesantes Esto lo haganos Ooooooh, se ponen cada vez más interesantes ¿Por qué? Ooooooh, se ponen cada vez más interesantes ... Ya van tres canciones seguidas que le hacen efectos interesantes a su voz ¿Y me escuchan quejarme? No Me gusta, bebé Ok, la canción no era lo que yo tenía en mente, no era lo que esperaba realmente No sé, esperaba que fuera a ser algo más allá con el concepto de detención Siento que pudo haber hecho más con el concepto de detención Sin embargo no me molestó, fue una canción bien en el sentido de música, producción y todo eso Estuvo muy bien, igual que todas Mi parte favorita es cuando rima detención con fuck this tension, bitch Pero sí, ajá, la canción no es mi favorita Siento que se me hizo bien nomás, bien, bien y ya No hubo nada en la canción en sí que me hiciera como de que wow, ya la quiero volver a escuchar Estuvo normal La número 11 se llama Teacher's Pet La mascota del maestro También suena interesante el título, vamos a ver qué onda con eso En 1, 2, 3 A ver Ok, creo que no se trata literalmente de una mascota animal del maestro De verdad como que de esos maestros que se meten con sus alumnos y a cambio les dan de que buenas calificaciones Eso pasará bien real wey, nunca, nunca he escuchado, nunca me ha tocado de que ver, de que saber de algo real así Pero pues tiene que pasar, ¿verdad? Que loco, que dusty ¡Oh, mi secreto, bitch! ¡Ahí está! La mascota del maestro La mascota del maestro Ok, esta canción se trata exactamente de lo que dijimos que se trataba Tiene líneas bien interesantes Si soy tan especial, entonces ¿por qué me tienes en secreto, bitch? Si paso este test, ¿me vas a dar a tus bebés, bitch? Tiene letras bastante intensas, bastante como explícitas Pero sin ser tan explícitas, ¿sabes? Pero explícitas Está interesante la canción Sin duda, la letra está muy interesante Y del tema de que está tratando, está interesante Porque les digo, yo nunca he visto eso en vida real Pero creo que es algo que tiene que pasar Imagínense la psicología detrás de eso ¡Qué pirata esa onda, ¿verdad? ¡Qué loco! Nunca hagan eso, breves, no se enreden en babosadas La número 12 se llama High School Sweetheart A ver This is on here also, like, come on, he says Step one Step one You must accept that I'm with the lap on my tattoo Okay, no, letra Give me more, give me more Can we just be honest These are the requirements of all It's not too high to me Me gustó la melodía, ¿eh, caro? Put your fucking face apart High School Sweetheart Light up High School Sweetheart Light up I'm trying to reach my son High School Sweetheart Shut up I can't plan a work I don't know whether you'll see this fucking It's not too high If you're shit, you will die Keep your shit, you will die Babe Go home Can we just be honest If you think you can be my one Then don't need your love Watch out If you're not my type Could you hold me good more? Damn it, if you fuck me Oh, but I will rip your fucking face apart Me gustó la melodía del coro Me gustó la melodía del coro Me gustó la forma Es que me gusta mucho la forma en la que Melanie dice cosas como que medio agresivas, medio intensas Pero siempre las dice de forma de que Me encanta que dice de que si me lastimas te voy a arrancar la pinche cara, güey Luego me gusta la línea que dice de que si me engañas te mueres Muy intensa ella, muy intenso el asunto Me gustó la canción, me gustó, no es mi favorita pero sí tiene una melodía muy disfrutable y letra buena también We stand Pero no hemos encontrado una que me guste más desde Strawberry Shortcake, Drama Club Toda desde que, creo que la primera mitad del disco ha sido mi favorita De la mitad para abajo, me han gustado todas pero no me han encantado Me han gustado de que tranqui La número trece y última Ya con esta terminamos el álbum, plebes Y dependiendo del recibimiento que tenga este video voy a decidir si grabó mi reacción a la película o no Está en sus manos, plebes De momento vamos a escuchar la última Reces, el receso, bitch Una, dos, tres, a ver Termina el álbum de la mujer I was too young to see the truth Ay, ya me gustó Está bien todo diferente a todas las otras canciones I need to even care Uy, estoy amando esa melodía I love the way she whisper while she brush down my head People gonna say If you need a break, so I'm gonna take your place I'm going to love you What? You need a break, so I can't cry You need a break, so I can't cry Okay Thank you You will kill me all my love Amó la melodía de los versos Don't want to cry You only don't We, 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 we're Se calláis, Chuk Don't let them fuck you I want you no We need stress un-tired Ok, ok Uy, empezó la película cuando no Ahorita no Esa canción me gustó, siento que fue una recuperación, porque creo que es la que más me gustó de la segunda mitad del álbum. Desde la de Strawberry Shortcake, esta es la que más me gusta. Me gustó muchísimo la melodía en los versos, la forma en la que está cantando los versos se siente diferente a todas las otras canciones en este álbum. Es por eso que me gusta que haya cerrado con esta. Siento que es válido cerrar con una canción que sea única para el álbum. Y sí, esa canción se siente única. La letra en sí, pues, también me gustó. Es como de que, bueno, no te dejes, güey, no te dejes. Diles de que receso y bye, porque no te va a estar dejando de estupideces. Eso fue lo que yo absorbí de la letra. En general, sí, la canción me gustó. Creo que se añade a mis favoritas, solamente por la melodía de los versos y porque el coro también está bueno. Don't let them fuck you, honey. ¿Cómo era? Algo así. Ok, y el álbum en general. Ya terminamos el álbum, pues, hay un número de canciones buenas en este álbum que me encantaron. Permítanme decirles cuáles son mis favoritas. Creo que mis favoritas son Classified, la de Nurse's Office, Drama Club, Strawberry Shortcake y Recess. Esas son mis favoritas. La de Lunchbox Friends creo que también me gustó mucho. Ya no me acuerdo cómo era. Déjame escucharlo otra vez. No, esta también. Uy, esta también me encantó, me encantó. Ya no me acordaba. Esta me encantó también y también es de mis favoritas. Y con una sola escuchada de este álbum, también les puedo decir que no creo que me guste más que Cry Baby. Creo que Cry Baby es más icónico. Tiene más canciones icónicas. Cada canción en Cry Baby se me hace un pedazo de canción brillante. No sé si sea el factor nostalgia o qué, pero ahorita pienso en esas canciones como brillantes, wey. Tampoco creo que sea nostalgia porque tampoco es tan viejo. O sea, 2015 hace poquito eso. O sea, el tiempo huela, bitch. Pero sí, sí. Ahorita de primera impresión de que escuchando este álbum solamente una vez. Yo diría que mi favorito sigue siendo Cry Baby. Se me sigue haciendo un mejor álbum. Pero este definitivamente cumple la prueba. Es una buena acompañante. Es una buena secuela de Cry Baby. Está bien el pedo. Está bien la historia. Está muy interesante cómo manejó todo desde una onda de que una escuela. Siento que la película va a estar interesante. De momento, pues, muchísimas gracias por ver mi reacción. Quiero pensar que dieron un dedito arriba a este video. Quiero pensar que ya están suscritos al canal con notificaciones activas. Y quiero pensar que me dejaron un comentario. Por supuesto que ya lo hicieron, ¿verdad? Por supuesto. Aquí en la descripción les dejo los links de todas mis redes sociales. Yo los veo ahí y los veo en el próximo video. Bye. Confesando sus pecados. Uy, da una gran comulgada a la iglesia para este video. Oh my god, Dark Phoenix. Los X-Men están shook. Ella es radioactiva. Ok, no lo ha sido un ritual. ¿Qué está pasando? Esto es un ritual. ¿Por qué todos los videos tienen que ver con satanismo últimamente? Creo que esta fue la primera que amé de ella. Cuando escuché esto, fue la primera. Porque me encantó la idea de las burbujas formando el hook, formando el beat. ¿Se escuchan las burbujas de jabón, güey? Me encantó esta canción. Gracias a esta canción, amé todo el álbum. Bye.